Visitamos a directivos y comparseros del Gallo en uno de los ensayos para el show. Una semana muy especial compuesta a punto y con debut. Y con debut, la verdad que ya estamos tan ansiosos porque llegue el día del show y bueno, y porque llegue este fin de semana ansiado de estrenar la casa nueva. Este matan especial el que presenta a Sapucay con una historia muy querida para los correntinos. Ay, mirá, ojalá que la sepan apreciar porque hemos trabajado mucho, hemos trabajado con mucho amor y realmente orgullosos de poder representar a nuestro querido Teatro Vera. Recordemos cómo está estructurado el show de Sapucay. Bueno, el show de Sapucay está estructurado, digamos, lo que nosotros vamos a presentar es una noche de gala, digamos. Va a comenzar el show con las musas inspiradoras del teatro y la gran noche de estreno. Y a través de la noche de estreno vamos a mostrar algunas de las compañías nacionales, internacionales y locales porque es muy importante también que vamos a presentar una obra local que pasaron por el Teatro Vera. Mucho trabajo de investigación seguramente para montar este show. Mucho trabajo, digamos, nuestra parte artística ha trabajado mucho porque tenemos que tener rigor histórico. Realmente lo que presentamos tuvo que haber estado en el Teatro Vera. Y le damos tres minutos maravillosos a la danza clásica que se merece un lugar especial. ¿Se luce Horacio Gómez con los diseños? Pero increíble. Ustedes saben que Horacio es un genio y año a año se supera a él porque realmente es una maravilla todo lo que hace. Gracias por recibirnos como siempre y feliz carnavás. Gracias a ustedes, gracias.